Yo Soon as you come over, it's over I'ma let you ride on my sofa You drink mimosas, peligrosas Y yo me voy a dejarte un chin loca Soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas gozas You out de mimosas, peligrosas Así me gusta, eres sabroso Yo voy a ser irrespetuoso Pero me tienes bien bellacoso Y quiero ponerte a gritar bien ruidoso, eh Tú te imaginas mi lengua divina Comiéndote por todas las esquinas Hasta que te empieces a latir a bajir, eh Me gusta el acento de colombiana Pero la carita es venezolana, eh Culo de RD dentro de cubana Mano arriba mis pericos también ganan, yeah Peligrosa y más si se emborracha con mi moza A que bailaras Retaron la celosa Ella tiró pa'lante Y rompiendo el challenge Yo es la más famosa Hoy yo quiero hacerte lo que tú me pidas Inventar posiciones que no te imaginas Hoy mi boca cero a tu adrenalina Dime qué te opinas, yeah Soon as you come over, it's over Y yo voy a hacerte lo en el sofá Tú creen que mi moza Peligrosa Y yo voy a dejarte bien loca, yeah Picheo tu teléfono y olvídala ahora Que esta noche mami, soy yo quien te roba Desaparecemos y nos comemos mi alcoba Bellaquita pero se hace la boba Bebe y se pone peligrosa Ella en la cama es otra cosa Sus trambos son callados, es sigilosa Y to' lo prohibido se lo goza Y yo con solo mirarte la piel se te eriza Pa' bellaquear, tú solo me avisas Yo te quiero ver, pero sin camisa Báilame lento, que aquí no hay prisa Si te quito la ropa interior Desde escuela superior Y este es lo lo que el mami te lleva por Tú, estás tan rica que vacío La teleta en el mall Pa' comprarte to' los babydolls Y así me lo modelas mientras yo te observo Bebe tú lo enrolas pero yo lo prendo Medio romantic pero no me envuelvo Aprovecha hoy por si no vuelvo As soon as you come over, it's over I'm gonna let you down right on my sofa You drink in mimosas, peligrosa Y yo me voy a dejarte un chin loca As soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas cosas You out in mimosas, peligrosa Así me gusta, eres sabrosa You love that O.J. mixed with champagne Make you feel a vibe you can't explain She fuck with the mimosas Milena princesa preciosa Hey, una diosa Big up the DJ cause he playing jig Don't really wanna behave, she just wanna live Just wanna live she best life with no worries She got the body of a goddess, Lord have mercy Ella quiere prenderla and dance the tempo She might give you a wine but just as frenzo Hey, you a lucky guy if you touch enzo Cause she usually puts guys up in the frenzo Don't say mami que lo que esta pasando El día entero yo te estaba mirando No tenga miedo baby, síguelo bailando Es obvio que las mimosas están hablando He's pulling up to any spots you gon' be at And have my eyes on you, better believe that You say you love dancin', I wanna see that Catch a wine and catch a vibe, I need to feel that Oye, oye Soon as you come over, it's over I'ma let you ride on my sofa You drink and mimosas, peligrosa Y yo me voy a dejarte onde chin loca Soon as you come over, it's over Y yo quiero hacerte tantas gozas You are de mimosas, peligrosa Así me gusta, eres sabrosa Lili, que ando, mami Dime el OG, que fue Mamacita, esta es el remix Para todas las mamacitas latinas Con mucho cariño, de Martelio Mami, que fue Mamacita, mami, que fue Dulcecita pa' las babies Woo